¡Ojo Diego, quítese! ¡Córrese! Esta aeronave tipo Cessna perteneciente a la escuela Aeroa han despartido del aeropuerto de Guaymaral para sobrevolar la sabana de Bogotá. Todo el mundo empezó a gritar que había aterrizado una avioneta acá al frente y salimos a mirar. Una aeronave que daba vueltas y vueltas y vueltas a Chocontá. La nave descendió sobre la principal, sobre la autopista norte, chocó contra una red eléctrica, casi se estrella contra un molino que ahí hacia el norte y ya por fin deslizó. Según las autoridades, 20 minutos después de iniciar el vuelo, el piloto declaró la emergencia. Por cuestiones climáticas y por falta de combustible requiere aterrizar de emergencia. Es así como se hace un cierre de 3 kilómetros de la autopista norte. A el avión no le faltaba combustible. La tripulación aprovisionó el combustible que está estandarizado por la escuela desde antes de salir. El monomotor de matrícula HK5101G tuvo que aterrizar en la vía Bogotá-Tunja a la altura del municipio de Chocontá. Allí va adelante, donde nosotros veníamos ahorita. Si no hubiera sido por la cuerda, lo pongo perfecto. De inmediato, miembros de la policía de Cundinamarca y el cuerpo de bomberos llegaron al sitio para acordonar la zona. El piloto y un estudiante salieron ilesos. Pues en este momento las autoridades también están haciendo las investigaciones. La aerocivil ya citó para mañana en la mañana al capitán, el copiloto de este vuelo que tuvo que aterrizar de emergencia en esta zona. Pues además esta empresa que estaba a cargo de este vuelo señala que hubo la gasolina suficiente para poder hacer todo el sobrevuelo y poder regresar al lugar. Sin embargo, lo que ocurrió es como ustedes están viendo que el clima, las condiciones del clima no fueron suficientes para que pudieran regresar al lugar en donde se encontraban. Además de eso, la policía también se encuentra acá custodiando la zona esperando a que lleguen para poder llevarse este avión que esperan que sea trasladado en las horas de la noche. Esta es la información desde Chocontadiana Camacho, Noticias Caracol.